Si faltan menos de 10 días para la salida y aún no has recibido los datos de la familia, no debes preocuparte, ya que todos nuestros estudiantes salen de España con toda la información. Lo habitual es que se reciban 10 días antes del comienzo del programa. Además, debes de tener en cuenta que puede ocurrir algún imprevisto con estudiantes, por temas médicos, alergias u otras razones. Dando lugar en que en algunos casos se demore la información hasta la víspera del viaje. Te recomendamos que contactes con la familia en cuanto tengas los datos. Podrás comprobar la ilusión que tienen en recibir a tu hijo en su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!